Hola, te doy la bienvenida a esta nueva clase de programación con Python, donde vamos a profundizar en técnicas avanzadas de Machine Learning con Scikit-Learn. Para ello nos venimos al navegador, abrimos e iniciamos sesión en Google Colab y creamos un nuevo cuaderno. Le damos nombre, voy a poner 27, guión bajo, Machine Learning, le vamos a poner un texto, técnicas avanzadas de Machine Learning, shift enter y lo subimos, le voy a dar aquí también a conectar. Y vamos a comenzar por la validación cruzada, lo voy a poner también aquí con un texto, validación cruzada, shift enter y lo subo. Bien, la validación cruzada es una técnica para evaluar el rendimiento de un modelo de Machine Learning, divide el conjunto de datos en varios subconjuntos y entrena y evalúa el modelo en cada uno de ellos. Vamos a verlo con un ejemplo, lo primero importamos vamos a verlo con las librerías necesarias, pandas as pd, le ponemos el alias, vamos de Scikit-Learn from sk-Learn, vamos a importar los datasets, ponemos .datasets, para importar y cargar nuestro dataset de ejemplos, en este caso vamos a hacerlo con el iris, que es un dataset bastante usado en aprendizaje para pulso enter y continuamos, indicaba que el dataset iris es usado como aprendizaje en el que se clasifican varios tipos de flores, vamos a importar también la validación cruzada, para ello ponemos sk-Learn.model, selection, import, cross-valve, score, pulso intro y de Scikit-Learn, sk-Learn, vamos de Ensemble, ensemble, vamos a importar random forest classify, shift enter, vemos que se ejecuta correctamente, ya tenemos las librerías importadas y podemos empezar a trabajar con el con ella, vamos a cargar primero el dataset, aquí, se había ido para arriba, cargamos los datos, en este caso de iris, vamos a poner iris, es igual a load iris, y para la x pasamos los datos con iris.data, y la variable objetivo sería iris.target, shift enter, y continuamos, voy a mostrar aquí que tenemos en x, shift enter, bien, es x en mayúscula, shift enter, ahora sí, vemos los datos que tenemos en la x, y en la y, vemos aquí también los datos de la y, que nos va dando la clasificación del tipo de flor, tenemos tres tipos, el 0, el 1 y el 2, y este es el resultado que nos da. Bien, vamos ahora a crear el modelo, creamos el modelo, ponemos modelo, igual a random forest classified, shift enter, ya tenemos nuestro modelo creado, y vamos a realizar la validación cruzada, shift enter, estaba indicando shift enter, scors, igual a crossval, scors, pasándole el modelo, la x y la y, y crossvalidation, le ponemos 5, voy a mostrar aquí también, que es lo que estamos obteniendo, puntuaciones, puntuaciones, de validación, cruzada, para tomar dos puntos, y le pasemos aquí, scors, pulso intro, y ahora pongo aquí print, media de puntuaciones, y pongo aquí, scors, punto min, y ahora sí, shift enter, tenemos aquí, la puntuación de, la validación cruzada, y aquí, la media de estas puntuaciones, vuelvo aquí, y tenemos aquí, que hemos realizado, con crossval score, una validación cruzada, con 5 pliegues, como lo indicamos aquí, y con scors, punto min, calculamos la media de las puntuaciones, de la validación cruzada, vamos a ver ahora, como ajustar, los hiperparámetros, este ajuste, busca los mejores parámetros, para un modelo de machine learning, con scikit-learn, nos ofrece grid search, cv, para realizar esta tarea, vamos a verlo con un ejemplo, le pongo aquí, un texto, para separar, y tener claro, que es lo que estamos haciendo aquí, ajuste de hiperparámetros, shift enter, importamos las librerías, importo, pandas, as, pd, te indico, lo de otras clases, si las tenemos ya importadas y ejecutadas, no haría falta, esto es si, seguimos con otro script, otro archivo, en mi caso, lo pongo porque, no está de más, lo que tendríamos que hacer, y no olvidarnos, de las librerías, necesarias, para, ejecutar, el código que, queremos generar, y aquí, punto, model, selection, vamos a importar, en este caso, train test split, y vamos a importar también, pongo aquí, coma, grid search, vamos a continuar con las importaciones, sk.leon, punto, ensemble, import, handoff forest classify, ahora si, shift enter, cargamos el dataset, carga de datos, me voy a poner como comentario, iris, igual, aload, iris, la x, igual a iris.data, y la y, igual a iris.target, shift enter, voy a subir esto, para que se vea bien, ahora, dividimos los datos en entrenamiento y prueba, ponemos, x train, x test, y train y test, igual a train test split, pasándole x y, el test size, y el random state, el test size, es para que haya, un 20%, de pruebas, y un 80% de entrenamiento, y esto es para que, cada vez que lo ejecutemos, nos vuelva a generar los mismos datos, si no lo ponemos, nos generaría datos diferentes, shift enter, ahora vamos a crear el modelo, como vimos antes, modelo, igual, a random forest classify, ya tenemos, nuestro modelo creado, definimos, los hiper parámetros, hiper parámetros, vamos a poner, param grid, param grid, donde, le pasamos los estimadores, vamos a poner, el primero 10, 50, y 100, ponemos, coma, la profundidad, vamos a poner, ninguno, non, 10, 20, y, le vamos a poner, 30, cerramos, la llave, ya tenemos, nuestro parámetro, realizamos, la búsqueda, de los hiper parámetros, con grid search, y le pasamos, el modelo, los parámetros, de arriba, y el cross validation, lo ponemos, en 5, después, lo entrenamos, grid search, punto fit, con, x train, y train, y ahora, vamos a mostrar, los mejores, parámetros, para ello, ponemos aquí, print, mejores, hiper parámetros, dos puntos, y lo ponemos aquí, grid search, punto, best parámetros, best parámetros, pulsamos, shift enter, y aquí, nos indica, que, deberíamos poner, non, en la profundidad, y en estimadores, 50, bien, vamos a ver, qué es lo que hemos hecho, nos situamos aquí, lo anterior, ya, lo hemos visto, en otras clases, nos ponemos aquí, y lo que hacemos, es realizar, una búsqueda, de hiper parámetros, con validación, cruzada, tenemos aquí, los hiper parámetros, e irá probando, con, cada uno de los valores, que tenemos aquí, usando, la validación, cruzada, con grid search, best parán, nos mostrará, los mejores parámetros, encontrados, que es lo que, nos ha devuelto aquí, indicando, cuáles son los parámetros, que deberíamos usar, bien, vamos a continuar, y vamos a ver ahora, los pipelines, para ello, pongo, otro texto, paso, pipe, lines, and, scikit, line, shift enter, voy a subir, para que se vea bien, los pipelines, nos permiten, encadenar, múltiples pasos, de procesamiento, y modelado, en un flujo de trabajo, unificado, vamos a ver, cómo crear, el pipeline, en scikit line, para ello, vamos a importar, las librerías necesarias, import, pandas, as, pd, from, scikit line, punto, data sets, import, load iris, vamos a continuar, con este data set, de ejemplo, de scikit line, model, seleccion, vamos a importar, train, test, split, lean, punto, model, seleccion, import, train, test, split, y de, scikit line, preprocessing, vamos a importar, standard, scaler, scikit line, punto, preprocessing, vamos a importar, vamos a importar, scaler, el siguiente, de scikit line, punto, ensemble, import, random forest, classify, y por último, de scikit line, punto, pipeline, vamos a importar, pipeline, shift enter, cargamos el data set, hacemos lo mismo, anteriormente, iris, lot iris, x, igual a iris, punto, data, y, igual a iris, punto, target, ya lo tenemos, dividimos los datos, x train, x test, train y test, igual a train test split, con x, y, el test size, y random state, y, ahora, vamos a crear, el pipeline, creamos, el, pipe, line, recuerda, antes de continuar, que, todo este código, lo tendrás aquí, en el repositorio, de ghab, en esta dirección, url, ghab.com, barra josecottage, barra, python, guión bajo, colap, bien, continuamos, estábamos con el, pipeline, le vamos a llamar, pipe, line, va a ser igual, a pipe, line, pulso, intro, y, le ponemos primero, el escaler, o la escala, vamos a, poner los datos, escalados, estándar, escaler, y, el clasificador, classify, va a ser, random forest, classify, pongo aquí, classify, va a ser, random forest, classify, bien, shift enter, ya tenemos, el pipeline, y, ahora, entrenamos, entrenamos, el, pipeline, igual que hacíamos anteriormente, con el modelo, ponemos, pipeline.fit, con, x train, y train, ya lo tenemos, y, ahora, evaluamos, el, pipeline, con esto, lo que, estamos haciendo, es, pasarle, tanto, la escala, como la clasificación, directamente, y, como indicaba, ahora, vamos a ver, la evaluación, vamos a poner aquí, accuracy, igual, a, pipeline, score, con, x test, y test, y, aquí, vamos a mostrar, la precisión, ponemos, aquí, accuracy, shift enter, y, nos indica, una precisión, de 1, vamos a ver, qué es lo que hemos hecho, y, lo primero, con, pipeline, scalar, standard, scalar, y, classify, creamos, un, pipeline, estamos, aquí, con, el, escalador, y, el, clasificador, después, lo entrenamos, con, los datos, de, entrenamiento, vemos, aquí, que usamos, x train, y, evaluamos, el, pipeline, con, los datos, de prueba, como, tenemos aquí, vamos a realizar, un ejercicio, práctico, donde, carguemos, un, dataset, vamos a, crear, escalador, y, clasificador, de, soporte, de, vectores, support, vector, matching, y, vamos a, realizar, una, búsqueda, de, hiperparámetros, para encontrar, los mejores parámetros, y, después, pasaremos, a evaluar, el modelo, en el conjunto de pruebas, voy a poner, aquí, el texto, ejercicio, práctico, shift enter, voy a, guardar, el, archivo, y, procedemos, con, el ejercicio, importamos, las librerías, necesarias, import, pandas, aspd, from, scikit-learn, punto, data set, vamos a importar, digit, lo tenemos aquí, load, digit, list, from, scikit-learn, punto, model, y, un bajo, selection, vamos a importar, train, test, split, y, le vamos a importar, también, separamos, por coma, grid search, cv, lo siguiente, de, scikit-learn, punto, y, le vamos a poner, preprocessing, vamos a importar, standard, scalar, de scikit-learn, punto, svm, vamos a importar, svc, y, por último, de scikit-learn, pipeline, vamos a importar, pipeline, shift enter, cargamos los datos, digits, va a ser igual a load digits, x, igual a digis punto data, y la y igual a digis punto target, dividimos los datos en entrenamiento y prueba, x train, x test, y train, y test, todo separado por coma, es igual a train test split, pasándole x e y, el test size, y el random state, shift enter, creamos ahora el pipeline, donde, el escalador será standard, scalar, y el clasificador, svc, shift enter, lo tenemos también, definimos los hiper parámetros, param, grid, va a ser igual a classify, le vamos a dar, 0,1, 1, y 10, y en gamma, le vamos a dar, a, esto lo voy a cambiar, vamos a poner aquí, gamma, y le vamos a poner aquí, 0,001, 0,01, 0,01, y 0,1, shift enter, ya tenemos, los parámetros, que vamos a probar, vamos a realizar ahora, la búsqueda, de los hiper parámetros, grid, search, le pasamos, pipeline, los parámetros, y cv, le vamos a poner igual a 5, lo entrenamos, shift enter, y ahora pasamos a, evaluar el modelo, vemos que ya, se ha ejecutado, accuracy, es igual, a grid search, score, pasándole, x test, y test, y la precisión, del, pipeline, con accuracy, shift enter, me falta ponerle, los mejores parámetros, vamos a ponerlo aquí, ahora sí, shift enter, y nos indica, que sería, 10, y aquí, 0,01, y la precisión, 0,98, guardo el archivo, para poder subirlo, al repositorio, esto es todo, hasta aquí, la clase de hoy, espero sea útil, no olvides practicar, hemos visto, la validación cruzada, el ajuste de hiperparámetros, y el uso de pipelines, como te indicaba, hasta aquí esta clase, recuerda, seguir practicando, y espero verte, en la próxima clase, muchas gracias. que nos siguen,